Música 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 Aquí está la imagen de lo que es tu trabajo. Muchísimas gracias compadre Y bueno, hoy estamos aquí Transmitiendo en vivo y en directo Y vamos a dárselo, se lo vamos a firmar para que veas 89.3 del FM Basilo Musical, ¿vale? Bueno, todos los amigos Música Suggero que Música 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 ¿De dónde vienen? De Tejalpa. ¿De Tejalpa? Sí. ¿La máscara? No, para, muédenme la máscara, por favor. Dile al señor que si te lo dejes cachar, ahí la puente cobra. Ahí viene el cielo, no los que lo montan. Ya tiene la culpa, ya no los que lo metan. Hombre, dale la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Conoquiz Silvia! ¡Ja, ja! ¡Ya es esta! ¡Ya es esta! Ya es esta! ¿Ariel, más esta novia $1? ¡Ja, ya... ...¡Y之前! Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias.